De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos, terminamos esa semanita Yo creo que estuvimos súper bien Pero tenemos que recordarla todo el año, todos los días Eso es lo que me han dicho, que por eso la hemos repetido Cada tres, cuatro meses me lo piden que lo pidamos Así que ahora es el último día Vamos a ver qué es el último día de esta semana Que hemos lavado nuestras Exacto, nuestras imperfecciones Hemos planchado nuestras arruguitas de verlo negativo Hemos arreglado nuestro carácter Hemos hecho una limpieza a fondo Sacando todo eso que teníamos escondido Y se lo entregamos al Señor Después nos fuimos, compramos ese amor Y hicimos el guisado de la olla del amor Y le entregamos amor a todos los que nos rodean Bien, y vamos a ver ahora qué nos va a decir Pero primero, lo primero Nuestro Salmo 110 Y nos dice lo siguiente El Señor es tu defensor Aplasta a los reyes el día de su ira Mientras va de camino Bebe del torrente y renueva sus fuerzas Palabra de Dios El Señor es tu defensor Aplasta a los reyes el día de su ira Aplasta a los reyes el día de su ira Ese día que tú estás llena ¿Y cuáles son los reyes que tenemos? Los que nos mandan, pues Ahí está la ira Ahí está la venganza Ahí está la violencia Ahí está la falta de perdón Ahí está el orgullo Ahí está la soberbia Y el Señor es el defensor Que nos aplasta Nos aplasta Pero tenemos que decirle Ven, Señor, a luchar conmigo, pues Lucha tú porque yo no puedo Pero yo con mi orgullo y mi soberbia ¿Qué es lo que hago? Yo no más, pues Yo puedo, yo lo hago No, hermano, hermano querido Y termina diciendo Que mientras vas de camino Él renueva tus fuerzas Todos los días necesitamos Renovar nuestras fuerzas Todos los días Y nosotros vamos a buscar La fuerza donde Ya lo hemos dicho Entonces vamos y renovemos Esa fuerza que el Señor Me la quiere hacer Y todos los días No sentirme orgulloso Yo puedo, hoy día me la puedo Vas a llegar ahí nomás Si tú le dices, Señor Vamos, hoy día Renueva mi fuerza Para poder aceptar Todo lo que me viene Para poder ayudar a los demás A darle fuerza a los débiles Y cuando a ti te vengan a dar fuerza No estés orgulloso Y acepta la ayuda Acepta que te puedan decir Que estás equivocado Acepta que te digan Bien, vamos Yo estoy aquí para fortalecer ¿Sí? Bien Entonces el día El día domingo Ya hemos podido ir Algunos A la Eucaristía El día del Señor Que nos preparamos Para ir Al templo A demostrar públicamente Mi seguimiento al Señor Y si no lo puedo hacer Hemos visto que el Señor Nos da la posibilidad En la casa Esa Eucaristía linda El día del Señor Como decía el Padre Ah Aunque estés en la casa Encerrado Arré, llate Cámbiate la ropa El día domingo El día del Señor ¿Lo hacíamos? Ajá Bueno Y el día del Señor Dice hoy día Oh Dios He preparado mi casa Para ti Por favor Entra en mi corazón Con mi invitado Muy bien amado Para que yo pueda Pasar el día Y el resto De mi vida En tu divina presencia Mira He preparado mi casa Para ti Estamos preparando La casa Para nuestro amado Señor Que va a llegar ¿No es cierto? Para que Él llegue Tenemos tiempo todavía Para ir sacando La suciocita Que está ahí En ese rincón Y que Cuesta tanto Ay Eso que tengo pegado Que me tengo pegado Y ahí está Y ahí está Y feliz Porque aquí estoy Mando yo Pero yo sé Que si tú le dices Señor Ayúdame Lo vas a lograr Y dice Para que seas Mi invitado Hoy día Y todos los días De mi vida No como veíamos Para la Navidad Vamos a ver Concierto para la Navidad Que el invitado Jesús no existe Desgraciadamente En la mayoría De los hogares Ojalá en el tuyo Ojalá en el mío Él sea el invitado Ya Él sea El que se celebre Y sea todos los días Que todos los días Tú celebres al Señor Y digas Señor Abre los ojitos Te invito Vamos a compartir mi vida ¿Estamos? Así que Eso lo decimos Vamos Señor A compartir Toda mi vida Ojalá en el tuyo Aunque el mundo No entienda Cómo se puede llegar A amar Aquí en los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Oh Señor Hoy te quiero Declarar mi amor Oh Señor Hoy te quiero Declarar mi amor Oh Señor Oh Señor Aunque el mundo No entienda Cómo se puede llegar A amar A amar A quien los ojos No han visto Ni las manos Pueden tocar Tú vives Y yo lo sé Lo siento En mi corazón Si tú me amaste Primero Ahora lo hago Yo Hoy te quiero Declarar mi amor Oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, Señor Tu bebé si yo no seré, lo siento en mi corazón Siento yo te quiero declarar mi amor, Señor Hoy te quiero declarar Con deseo de llegar a amar Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor